Quedan poco más de dos semanas antes de las elecciones en cuatro estados de la República y a partir de esta semana hemos decidido revisar con los presidentes nacionales de los partidos políticos cómo ven el entorno, cómo ven las posibilidades de su respectivo partido. Ayer nos acompañó en esta emisión Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Hoy tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho a Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI. ¿Y cómo estás, Enrique? Pascal, muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Saludos a todo tu auditorio de primera emisión de Imagen y a todo tu equipo de trabajo. Gracias. ¿Qué perspectivas tienes para el 4 de junio? ¿Cómo pintan las elecciones para el PRI? Vamos a ganar 3 de 3 elecciones para gobernador Pascal y con el voto y el apoyo de todas las mujeres y de los hombres también participaremos con éxito en las 212 elecciones ayuntamientos en Veracruz. Y es una elección muy importante la que vive nuestro país, Pascal, en este 2017, porque tenemos que elegir los mexicanos obstruir la llegada del populismo autoritario al Estado de México y a nuestro país. Y este es un caso que no es solo de México, pero que ciertamente es muy importante para nuestro país. Millones de franceses votaron en contra del populismo autoritario en Francia y el mundo celebró con ellos. Millones de venezolanos marchan día con día en contra del populismo autoritario de Venezuela y el mundo está con ellos. Millones de mexiquenses, millones de mexicanos debemos de trabajar mañana, tarde y noche para prevenir que entre el populismo autoritario a nuestro país. ¿De quién es el populismo autoritario en el caso del Estado de México? De Morena, de López Obrador y de Delfina. Y déjame demostrarlo. Delfina Gómez está en contra del aeropuerto de Texcoco, está en contra de que se construya. Alfredo del Mazo, en cambio, está a favor de que los 450 mil empleos que se generan en la construcción y puesta en operación del nuevo aeropuerto de Texcoco siga adelante. Y de hecho, lo más importante es que esos empleos se traduzcan en empleos nuevos para la región oriente del Estado de México, es decir, Ecatepec, Texcoco, Nesa, Chalco y Valle de Chalco. Son 450 mil empleos de calidad y bien pagados que deben de quedarse en el Estado de México y que permitan construir una infraestructura importante de transporte para el beneficio no solo del área metropolitana, sino del país entero. Quienes nos escuchan y han utilizado el aeropuerto de la Ciudad de México saben de los retrasos de una o dos horas o a veces más por la falta ya de capacidad que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México. Es necesario ampliar nuestra infraestructura conforme nuestra economía crece y crece. Pues bien, mientras Alfredo del Mazo está a favor de la creación de infraestructura y de empleos de calidad y bien pagados, por el otro lado tienes a Morena, a Delfina y a López Obrador en contra de esos proyectos de inversión y de generación de empleo. Oye, pero ahora que has calificado a Morena, a López Obrador y a Delfina, de populistas quienes nos están escuchando, a lo mejor hay algunos que estarán diciendo, bueno, y no es populismo lo que ha hecho Alfredo del Mazo anunciando un salario para amas de casa que quién sabe si va a ser posible pagarlo con el presupuesto del Estado. ¿No hay también acciones de populismo en la propuesta de tu candidato? Son dos cosas completamente distintas. Alfredo del Mazo está proponiendo reconocer por vez primera el trabajo que hacen las amas de casa, el trabajo que hacen las mujeres, que mantienen la unidad familiar, que preparan a sus hijos, a sus hijas, que establecen un trabajo que nadie les reconoce. Alfredo del Mazo está proponiendo reconocerle a las amas de casa en el Estado de México ese esfuerzo, ese trabajo que ya hacen. Es un salario rosa y esa política pública se ha aplicado en otros países socialdemócratas que lo que están impulsando son medidas de apoyo a la economía familiar. Pero contrasta esto, una propuesta a favor de las madres de familia en el Estado de México, con lo que dice la agencia calificadora internacional Fitch, que ha señalado puntualmente, y esto se ha publicado en varios medios de comunicación, que un triunfo de Morena y un avance de López Obrador generará incertidumbre y volatilidad en los mercados con respecto a México y posiblemente una devaluación. Economistas connotados de distintos medios nacionales e internacionales coinciden con Fitch. Internacionalistas señalan que un avance de Morena, de López Obrador o de Delfina es un avance del populismo autoritario como el que vive Chávez o como el que vive Maduro en Venezuela. Oye, ¿qué sería para el PRI? Digamos, perder el Estado de México ante quien sea, pero bueno, en este caso, por lo que mencionas, ante Morena. ¿Qué significaría para el PRI? ¿Sería un golpe mortal? Por supuesto, Pascal, que nosotros vamos a ganar el Estado de México con Alfredo del Mazo y lo vamos a hacer porque está proponiendo las mejores propuestas. Ha propuesto un plan de creación de empleo de un millón doscientos mil empleos a lo largo de su administración de calidad y bien pagados. Se ha comprometido muy puntualmente que en sus primeros cien días se encargará de combatir frontalmente la inseguridad y convertir al Estado de México en un espacio seguro. Empezará por combatir la inseguridad en el transporte público y para ello está proponiendo propuestas concretas de solución. Incrementar el transporte rosa con cámaras de videovigilancia y botones de alerta. Incrementar el número de C5 en las regiones del Estado para precisamente garantizar una respuesta inmediata de las medidas de seguridad. Por supuesto que está a favor de incluir más tecnología y capacidad de iluminación en los distintos puntos del Estado de México, casi lo requieren. Estamos presentando propuestas mientras los otros partidos que están abajo en las encuestas están constantemente creando un escenario de lodazal en la elección del Estado de México que no les podemos permitir. Oye Enrique, pero a ver, yo veo las encuestas, en muchas de ellas ustedes van punteando, pero hay otras en que va arriba Delfina. En todo caso está muy, muy empatado. No teme el PRI que esto termine judicializándose, termine en el tribunal electoral. Mira, lo que nosotros hemos visto siempre es que Morena es un mal perdedor. López Obrador nunca ha reconocido el resultado de una elección democrática. Simplemente cuando compite y pierde, cuando la ciudadanía no vota de manera libre y directa por él ni por su propuesta política, como le ha sucedido repetidamente, toma paseo de la reforma, genera situaciones de violencia verbal y también en ocasiones de violencia física y siempre manda al diablo a las instituciones. Nosotros no le podemos permitir precisamente a ese populismo autoritario avanzar electoralmente en México. México merece mejor destino. Esta decisión del votante en el Estado de México reflejará también el futuro no sólo de esta generación, de futuras generaciones de mexicanas y de mexicanos. De ahí la relevancia en el Estado de México, de convocar a las personas, a las y a los mexiquenses, a que valoren la capacidad y las propuestas de los candidatos. A que hagan una valoración de quién ofrece mejores condiciones para crear más y mejores empleos. Una condición de que avance la educación de calidad para sus hijas y sus hijos. Y por supuesto que se combata puntualmente al tema de la inseguridad en el transporte y la inseguridad pública. Y permíteme detenerme en el tema de educación. Aquí también hay un contraste. Mientras Alfredo del Mazo está a favor de impulsar la educación de calidad para las niñas y los niños del Estado de México. Mientras está a favor de la capacitación y la correcta remuneración para las maestras y los maestros, que son el pilar de un sistema educativo. Por otro lado, tienes esta alianza entre las gemelas de la corrupción, Delfina y el Vester, que a partir de buscar un propósito electorero, están poniendo en riesgo el avance de una reforma a favor de la calidad educativa de las niñas y de los niños. Es revertir el país a un escenario donde se vendían las plazas, donde no había una valoración puntual a las buenas y los buenos maestros, ni tampoco escenarios de avance en la calidad educativa del país. Insisto que México merece un mejor destino. Y el contraste entre Alfredo del Mazo, una propuesta seria, concreta, convincente, y la propuesta de Morena y de Delfina y López Obrador. El populismo autoritario se tiene que señalar en el contraste democrático y los mexiquenses y los mexicanos deben de tomar su decisión a favor de un destino mejor para el Estado de México. Entiendo lo del contraste y para eso son las elecciones, pero yo siento, Enrique, muy crispado el ambiente. Y por último te preguntaría, ¿tú crees que después del 4 de junio va a haber la capacidad de los partidos políticos de sentarse en un eventual periodo extraordinario de sesiones a resolver temas tan importantes como la designación del fiscal anticorrupción y como la dictaminación y la discusión de la ley de seguridad interna que evidentemente hace falta? ¿Tú ves suceder ese periodo extraordinario de sesiones? Por supuesto, y es indispensable para el país, Pascal, que en la normalidad democrática los partidos políticos, después de las elecciones, se reúnan a seguir construyendo las instituciones de nuestro país. Todos sabemos, Pascal, que los problemas más importantes de una democracia son dinámicos, es decir, no se resuelven de una vez y para siempre. De ahí que todas las democracias demandan que las múltiples generaciones de sus habitantes vayan avanzando en la solución de los problemas a través de la construcción de una vida institucional. En el PRI estamos convencidos, y lo hemos acreditado a lo largo de nuestra historia, que estamos a favor de construir las instituciones que resuelven los principales problemas del país. En el contraste democrático es importante señalar que Morena, López Obrador y Delfina están en contra de esa construcción de instituciones. Han mandado al diablo a las instituciones, son malos perdedores en el contexto electoral y por otro lado están en contra de la creación de empleos como el nuevo aeropuerto en Texcoco y eso lo registran las calificadoras internacionales como Fitch, que señalan claramente que un avance de Morena, de López Obrador y de Delfina generaría incertidumbre y volatilidad en los mercados con una posible devaluación del peso. El contraste democrático es claro, Pascal, y por un lado está Alfredo del Mazo a favor de la calidad educativa de las niñas y de los niños de nuestro México y del Estado de México, y por otro lado tienes una alianza perversa entre el Bester y Delfina, las gemelas de la corrupción, promoviendo exactamente lo contrario. Pues ojalá, Enrique, si veamos ese periodo extraordinario, creo que los temas son fundamentales y quiero agradecerte mucho estos minutos para el programa. Muchas gracias, Pascal, por la oportunidad de saludarte a tu auditorio en la primera emisión de Imagen y desearte mucho éxito en este proceso hacia adelante. Gracias, gracias, Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI. Bueno, ahí tiene usted las palabras del líder nacional del PRI. Ayer platicamos con Ricardo Anaya y vamos a seguir platicando con los dirigentes nacionales para ver cómo ven las posibilidades de sus respectivos partidos en el proceso electoral que viene en cuatro estados, que culminará con las votaciones del 4 de junio. Pero sobre todo lo que yo creo fundamental hacia adelante, que esta crispación que estamos viendo y que escuchamos perfectamente en las palabras del dirigente nacional del PRI, luego pueda traducirse en un entorno en que los partidos políticos puedan ir al Congreso a resolver dos temas fundamentales que son, desde mi punto de vista, la lucha contra la corrupción y también el dotar a las Fuerzas Armadas de un marco regulatorio en el que puedan actuar y que eventualmente puedan ser reemplazadas por policías que funcionen porque ellas mismas lo han dicho y yo creo que todos estamos convencidos, no es la tarea de las Fuerzas Armadas combatir a la delincuencia y mucho menos sin un marco legal que rija perfectamente esta actividad que se ha tenido que dar por circunstancias extraordinarias, no contar con policía. Ya vio usted lo que pasó en Cihuatanejo. ¿Cómo vamos a tener policías si están infiltrados? Si de 200 policías, 42 no eran policías, traían el uniforme, pero no eran, eran delincuentes que estaban actuando de policías, por eso ha tenido que entrar el Ejército, por eso ha tenido que entrar la Marina, pero tiene que hacerse esto como lo han pedido los propios militares con un marco regulatorio adecuado.